Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. En esta ocasión os voy a hablar de la película Al este del Edén. Fue una película dramática estadounidense realizada en el año 1955, producida y dirigida por el cineasta Elia Kazami. Basada en la segunda mitad de la novela homónima, de John Steinbeck. El guión perteneció a Paul Osborne. La música instrumental a cargo del compositor Leonard Roselman. La fotografía a cargo de Ted DePunto Macor. El elenco lo formaron los siguientes actores y actrices principales. James Dean, Raymond Macy, Julie Harris, Richard Davalos, Albert Decker, entre otros. La duración de la película, 115 minutos. Productora y distribución, La Warner. La taquilla en el box office norteamericano, 5 millones de dólares. En Estados Unidos ganó Globo de Oro a la mejor película dramática. Y Oscar a la mejor actriz secundaria. Joe Van Fleet, Joe Van Fleet, en Europa, en el Festival de Cannes, consiguió la medalla del círculo de escritores cinematográficos, al mejor director extranjero, Elia Kazan, en la decimocuarta edición del festival. Bueno amigos, ahora os voy a hablar de la simnosis de la película. Adam Track, interpretado por el actor Raymond Macy, vive en su rancho de la población californiana de Salinas, es un próspero ganadero que vive con sus dos hijos, Cal, interpretado por el actor James Dean, y Aaron, interpretado por el actor Richard Davalos, y su inseparable Biblia, en la que parece refugiarse de sus debilidades y carencias. Aaron es el hijo preferido de Adam, estudiante, modelo, trabajador, y un chico razonable. En cambio, Cal es un rebelde solitario. Todas sus iniciativas son desechadas e incluso recriminadas por su padre, lo que le hace tener una actitud desafiante ante la vida. Sin embargo, los dos hermanos no se odian como podría creerse. Todo lo contrario, se aprecian y se quieren mucho entre ellos. Una persona permanece ignorada, su madre. No podemos olvidar el trabajo de Julie Harris, en el papel de Abra. En un principio, novia de Aaron. Abra, por su carácter, será el personaje clave de la película. Bueno, amigos, os voy a comentar ahora las críticas que tuvo esta película en su momento. Esta espléndida película es la que convirtió a James Dean en una estrella, pasando a ser el icono juvenil de los años 50. Su fuerte y compleja personalidad, introvertida en exceso, como aquel ser humano al que le falta encontrar sus raíces. Era muy parecida a la del joven soñador que interpreta en la película. El lenguaje corporal que utiliza es de una fuerza arrolladora y nos hace entender a la perfección la desorientación en la que se encuentra el personaje. Un gran descubrimiento del denostado Elia Cazal, pero magnífico director, sin duda alguna, que vio nominada al Oscar a su película y a su protagonista, con un guión estupendo, basado en una magnífica novela de John Steinbeck. Un escritor que en todas sus obras hace resaltar las carencias del ser humano. Pozo inagotable de adaptaciones cinematográficas. La música instrumental del compositor Leonard Rosemann. Es memorable. Una película rodeada de una aureola mítica que ha quedado como el símbolo de una generación. Bueno, amigos, impresionante película. Al este del Edén. Fue de las tres películas que interpretó el actor James Dean, esta, que fue la primera, fue la única que estrenaron en los cines mientras él todavía estaba con vida. Gran, gran película, amigos. No os la perdáis. Os la recomiendo encarecidamente. Un clásico inolvidable al este del Edén de 1955. Bueno, amigos, os mando un saludo a todos. Hasta muy pronto.